Comentarle que el día lunes la Defensoría del Pueblo inició una intervención de oficio a propósito del pedido de ampliación de vacación del gobernador, el señor Guilfrago Coríma Núñez. Y bueno, en esa diligencia que todavía se ha realizado el lunes se han recabado una serie de documentos en las que luego del estudio, del análisis correspondiente, hemos advertido una presunta falsificación de documentos, de firmas e incluso un aparente caso de usurpación de funciones. Situación esta que ha obligado a la Defensoría del Pueblo a formular la denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público, la cual ya se ha realizado el día de ayer, todavía muy temprano, a las horas de la mañana, pero que tenía que hacerse una labor de coordinación conjuntamente incluso con el área de OCI del Gobierno Regional, la Contraloría General de la República. Y esta diligencia se ha materializado el día de ayer a las cuatro de la tarde en promedio. Han participado cuatro fiscales, la fiscalía que ha intervenido es la primera fiscalía corporativa y bueno, estamos a la espera de la investigación que el Ministerio Público pudiera realizar sobre estos casos.